La producción de atados de dulce a base de caña de azúcar se ha convertido en el sustento diario de miles de familias en un pequeño pueblo llamado Las Cruces, ubicado entre Diriamba y Nandaime. De existir este trapiche tiene 22 años de haberlo hecho, que son dos. Muy pocos conocen que el atado de dulce que se distribuye en camionetas ambulantes o en puestos de los mercados se produce en 10 trapiches o puestos de producción de atado de dulce ubicado en el pueblo Las Cruces, donde después de un arduo trabajo sale a la comercialización en camionetas. En esos 22 años que tenemos de estar trabajando en esto, pues siempre han estado los mismos trabajadores, cada quien en su puesto, ¿me entiende?, de su área que le corresponde. Aquí se le da trabajo a unos 25 personas, porque en la área de molienda son cuatro, en la área de cocción son otros cuatro, en la área del patio que es para recoger caña, ahí son otros cuatro, más ocho que caminan en el campo cortando la caña y las carretas que jalan para acá. Este puesto o trapiche trabaja 24 horas al día y se estima una producción de unos 1.500 atados de dulces diariamente. Cabe señalar que estos centros de producción son artesanales y hasta la fecha no existe un programa gubernamental que pueda ayudar de alguna manera con la modernización del centro de producción. ¡Gracias!